Va, eh. Me tengo miedo a las mujeres, gente. Quisiera ser picaflor. ¿Para? Para picarte la rosa. Hola. ¿Estamos tranqui? ¿Estamos tranqui? ¿Estamos tranqui? Másigo, me apoyo. Dijo. Dijo, saca la pucha. No, pija. Hola. Hola. Se están apuntando con un... No, 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 no. No, 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 no me dio, no me dio. Mirá, te doy buen contenido. Es una hamburguesa pizza. Pizza, hamburguesa, todo de adentro. Si un gordo, amigo. Y mirá lo que tengo en mano, boludo. Amigo, pizza, hamburguesa. Pero como... Pará, pará, pará. Mostrame de nuevo, mostrame de nuevo. Es pizza, hamburguesa, tomate, aderezo, todo lo que vos quieras. Y si querés le mandás papita y chavo, amigo. Tenés diabetes. Pará, pará. ¿Te venden eso? Te venden eso, amigo. Yo me quiero... ¿Pero todo armado o lo armás vos? No, no, no. Te lo venden todo armado. Buscá una ferretería... Por ahí. No, le hago a la copa, boludo. Hola. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Demasiada charla. No, pará, pará, pará. No, 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 no. No, creo que vi una t***. Si eran de un gordo, ¿qué sale? Eran de un gordo. Eran de un gordo. Eran de un gordo. Yo estoy invitado. Ah, no. Yo estoy libre. ¿Qué onda, Chileo? Bien, po, ¿y tú? Te parecís a Milo J. ¿Quién es ese? Bro, ¿no escuchaste? Yo dame tu mano milagrosa. No, no, no. ¿No escuchaste? Por la situación cristiana. Bueno, soy ese. ¿No lo viste? Amigo, te digo que te parecís, boludo. ¿Sos Milo J? Edición humilde, boludo. Bro, pará. ¿Por qué me pegás con eso? Suéltame la pata, Javiera. ¿Quién? ¿Quién? ¿De qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, bien por ti. Hola, ¿quieres ver el foto de mi Sergio? Suéltame la pata, Javiera. Suéltame la pata, Javiera. Suéltame la pata, Javiera. Suéltame la pata, Javiera. Estás con una amiga. Suéltame la pata, Javiera. Suéltame la pata, Javiera. No, no, no. No. No sé qué era eso, pero tampoco quiero saber. ¿Qué pasó en agua? Javiera. No. No. ¿Qué opinás de mi pelo, boludo? Bro. ¿Qué opinás? Yo te conozco, vos también. Increíble. Pollo. Gracias por conocerme. Vamo' los pibes. Pong. Está un re-pimpón acá, así. Pong. Con Uru Milanesa de carne de pollo o de pescado De pollo Bien ahí Dorito o papa frita, las light Doritos Bueno, tengo otra ¿Vos sos de dónde? Uruguay, Montevideo Bien, Uruguay ¿Vino Tres Palmas o Faisán? Faisán Bien hablado Cualquiera de los dos igual No soy muy del vino igual Está bueno en esta dinámica ¿Te gusta, no? ¿Te gusta? Nos saltean así Nos dicen giles Y le digo, para Giles Y me acaba de pico duro haciéndose la linda Agarra así Se abre el pelito con piojo Vaya, patrera Amigo, hace así Treme dolor a coja No, para Ah, era el gato Era el gato Robles 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 Ah, bueno Para, para Tengo un problema Para, para No, para No, para Robles Te digo Te digo No te vas a dar Foto, foto, foto Robles 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 No ¿Cuánto me dejes de ti? Para, para, para Te conozco Fernanfloo Para, para, para ¿Qué puedo hacer para que me subas a su TikTok? ¿Podría hacer 20 dominadas? Ah, es una papa eso A ver, a ver Apoyo Vamos Pero, para Mira lo que es esta pelota, eh Mira lo que es esta pelota Una peñota Una peñota Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte Nada, ya ¡Vamos! Apoyo Apoyo, apoyo, amigo Pará, 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 pará ¿Cómo es tu nombre que lo grito en todo el centro? Urugod Con dos D Urugod, decir más Busquen Urugod Con dos D En Tweet El kick, boludo, el kick El kick, perdón Todo el mundo mirándome por la ventana ¿Vos sos tiktoker? No Sí No Sí No Bueno, chau Hola Ay Ay Ay, no, no, gente, la tengo que saltear, la tengo que saltear Me puse una ruida Que anden bien Vámonos, pibes Vámonos, pibes Jajajaja Ando en la playa ciudad, aquí dentro de... ¡Bueno! ¡No! No, se estaba fumando, tremendo, por... Más si pongo Brasil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!